Nadie tiene derecho como yo para llevar mi ciudad a las ruinas en cualquier día de la semana Empezaré y no tendré ni idea como fue o que era antes Se los prometo, mi furia será una inmensa explosión Consecutivamente de rimas fatales Si te acercas suficiente, eso es la muerte definida Su único propósito es terminar con todo en la área aproximada Diría que no quedaría restos para identificar Pero ¿dónde harán la prueba? A finalizar Mi nombre Alkitran, el más temido Norete es lo que no entiendes Yo ya tengo puestos fijos en mi cianotipo Listo se atreven con mis ojos cerridos El silencio será mi tímpano perjudicado Estoy dispuesto al sacrificio, es lo que me excluye de tu juicio Ahí no hay una línea entre pobre o rico Azotar latigazos a cada inútil como si fuera esclavo Hasta dejar un río de sangre fría, un encuentro de puros desechos Viendo como se recicla la vida a una memoria desaparecida Mi alegría es este precio, una misión suicida con un récord profundo Al que sea que se atreve girar la cabeza a mi dirección No discrimino, lo que amo de los números es su lógica Así es, no soy un juez, soy un soldado sin órdenes a cumplir Mi dedo compulsivo, obsesivo, adicto al castillo Hasta con placer por falta de una mujer Tenía deseos de una pareja que entendería mi fin es una trampa Y que el amor es una ilusión Mi nombre de hombre será otro en la historia oscura de este mundo Una campaña vacía sin fondo como el vaso que mira hacia el espacio Queriendo ser otra estrella en la tierra a modo de guerra Ridícula existencia regia A culatazos, vínculos matados negligentemente Llamo a todos al sucomatón de mi corriente Enfrentar mi ruido rico del sucio suburbano Descompuesto sale en fotografía borroso Superior exposición a los resultados Será pecado por ausentismo tuyo Esto es batalla avanzada, detalles inexistentes, excipidos, sin propósito Mi rapidez, serenidad, de abundancia se llena No hay segunda para segundos, vuelvan a su agujero Una presa se caza para comer Pero yo los haré creer, son una mierda a soltar Mi emisora clandestina rematará la alma La loquera novia secreta Mi carta de presentación ilícita anuncia Mi resignación, la insinuación De confianza partida en partidos con doble pilón Así es tu peor enemigo Producto de tus propios demonios Nací para esto simple y directo Hablo llegar lejos demasiado Ya no hay salida, me atrapé La randa letra de mi rap Es en deshacer, solo una vez O me la repito de nuevo Con nueva ardez Soy ese resin Con nueva ardez Con nueva ardez Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil